Vamos a hablar con Juana Echazarreta del Festival del Salami del Cerdo de Tandil. Primero, como es mujer de campo, ¿hace falta el agua Juana? Totalmente. Hace falta. Bueno, que llueva entonces. No sé con exactitud cuánto viene atrasado, pero sé que es un buen momento para el trigo, un buen momento para el maíz y un buen momento para el país porque dependemos mucho de la actividad agropecuaria para que podamos llevar adelante el presupuesto el año que viene, así que rogamos que llueva. Yo si pudiera comprar, compro 30 que lluevan despacito. No se compra. Bueno, ya lo sé. Por ahora. Yo te diría hoy 30 y despacito. Bueno, igual en la zona urbana no se necesita, mucho más en la rural. Y pero el Paz, pero las más... Pero te enterás que... A mí me daré la quinta, ¿eh? Te regalé. Ah, pero ella tiene quinta orgánica, ya la vi. Pero la semana pasada la bolsa de papa que estaba a 100, 120 pesos, por la gran cantidad de lluvia que hubo, no sé en qué zona, pasó a 530. ¿Sabía? Ah, no, no sabía, ¿no? Ah, bueno. No, en viejo cuento, sí. Sí. En viejo cuento. No sé. Fui a comprar una bolsa de papa, 530, ¿cómo la pagué 100 pesos la semana anterior? 120. Bueno, señores, se viene el festival del salame y del cerdo criollo, desde este viernes y hasta el domingo acá en la diagonal del parque, y está Juana Echazarreta como una de las principales impulsoras. Así es. ¿Qué vamos a ver? ¿Qué vamos a disfrutar? ¿Qué vamos a comer? Sí, vamos a empezar el día jueves, el Chacinar, que es el nombre global que tiene esta fiesta, con el congreso que hace el GTPC junto con la Facultad de Ciencias Veterinarias, donde van a venir técnicos de Brasil, inclusive, a dar unas charlas técnicas y sanitarias. Y eso se va a desarrollar jueves y viernes en el Centro Cultural Universitario. Y después, el viernes a la tarde, sábado y domingo, ahí sí, para todo aquel que quiera pasar un rato agradable, vamos a estar en la diagonal del parque con lo que es el festival del salame y el cerdo de Tandil. Bien, ahí está, Chacinar y el festival. Que no vamos a... porque mucha gente se confunde y cree que es la que se hace en el verano, en el anfiteatro. No. No, no, el Festival de la Sierra sigue con su edición número 36 este año, lo vamos a seguir haciendo, lo vamos a seguir haciendo con el espacio que nos ha cedido muy gentilmente la Peña al Cielito. Y ya estamos, o sea, terminamos el domingo con este y ya el lunes arrancamos. Pero porque mucha gente se confunde y piensan que a lo mejor esto es como un desdoblamiento de esa... Claro, no, esta fiesta surge como una de las patas del Acuerdo del Bicentenario, que firmaron a principio de este año la Universidad Nacional del Centro y la Municipalidad de Tandil. Y en el eje Tandil protagonista se empezaron a pensar que tenía que haber alguna serie de festividades que honraran las producciones locales. Y se le mostrara a la gente como agregado de valor en una producción que empieza con el cereal acá en Tandil, con la cría de los cerdos, con la producción de embutidos, con la producción de carne, la gastronomía que va a estar representada en los food trucks y en el fogón de carnes asadas que vamos a tener. Y además con otro agregado adicional que fue a propuesta de la Escuela de Quinoterapia de La Paloma, que va a haber una plaza que se llama Plaza de Valores, donde nosotros elegimos trabajar en valores que son la familia, el origen y la calidad, que son uno de los tres pilares que nos aunan a todas las familias que trabajamos en el clúster porcino. Y va a haber juegos para chicos que estén relacionados con la actividad, pero que a través de esos juegos ellos comprendan esos valores para que después los puedan llevar a su casa o los puedan incorporar, porque entendemos que Tandil es tierra de valores y es lo que en una de las partes del Tandil protagonista se pretende para el Acuerdo del Bicentenario, que podamos ir generando y enseñando los valores que tenemos y por qué esos valores, cómo esos valores nos identifican como tandilenses. Está bueno, siempre hablamos de mejoras en esto, mejoras en el otro, pero la verdad que el tema de los valores es un eje transversal en todas las situaciones de la vida. Para todos, por eso. Y lo tienen muy claro las chicas de la escuela y de La Paloma, y ellas nos van a dar una colaboración, la verdad, que valoramos muchísimo porque son las que van a llevar adelante toda esta parte de juegos. Y este es un festival que es productivo gastronómico, distinto del Festival de la Sierra, que el Festival de la Sierra es folclórico gastronómico. Somos unos bendecidos, digamos, por poder pertenecer a ambos lugares, porque lo gastronómico está muy presente, es una de las cosas que habitualmente, o sea, no habitualmente, todos los días hacemos, que es tener que comer, y bueno, de alguna forma estar presente en distintas situaciones donde podamos compartir y podamos promocionar, y sobre todo que la gente vea cómo es una cadena de valor de una economía regional, para nosotros es importante. ¿En qué horario se va a desarrollar este festival? El jueves a la mañana, a las 10 de la mañana, arranca en el Centro Cultural Universitario, va a estar durante todo el día, y todo el viernes a la mañana, el Congreso, que hay que anotarse, no sé si todavía quedarán cupos, es gratis, la inscripción es gratuita, tienen que dirigirse a la página del GTPC o a la página de las Facultades de Ciencias Veterinarias, que ahí mismo se pueden inscribir. ¿Alguna temática en particular este año? ¿Del Congreso? ¿Del Congreso? Verdaderamente la desconocó. ¿Usted puso en una prioridad? No, 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 no pasa nada, pero sí sé que son charlas científico-sanitarias, sobre todo, y de cinética. Relacionadas con el sector. Relacionadas con la producción de cerdos y la producción de carne. ¿La que tiene que ver con la parte en la diagonal? Y en la diagonal empezamos el viernes a las 5 de la tarde con un corte de cintas donde se va a poder ingresar a todo lo que va a ser toda la diagonal, donde va a estar desarrollado todo esto que les cuento. Va a haber también espectáculos musicales. El sábado arrancamos a las 11 de la mañana y hasta que la gente quiera divertirse. Hasta que las velas no arde. Claro. Y el domingo también arrancamos a las 11, pero a las 10 de la noche tenemos previsto ya ir finalizando porque el lunes hay que trabajar. Hay que trabajar. Muy bien. Bueno, interesante. Así que a partir de sábado y domingo, a partir de las 11, ya prendan un ratito antes, cosa que si voy a 11 y media, a las 12, viste que yo soy de comer temprano. No, no, seguro. Olvidate. Eso vamos a estar ya preparados. Me mira para que yo le diga algo. ¿Querés comer temprano? Come temprano. ¿Sobre gusto? No hay nada escrito. Ahí está. Como yo sé que son previsores. Claro. A él no le gusta desayunar en la cama, le gusta comer temprano. Sí, bien. Olvidate. Somos como la antítesis. Vamos a hablar del campo que va a hablar de la ciudad. Y que vengo. Claro. Y ahí vengo. Yo también vengo del campo, pero no, no. Ambos tres. Ella se convirtió, ella tuvo una... Se convirtió a la vida de la ciudad. Yo me quedé en... Pero yo campo de visitar, porque los únicos que no tenían campo en Ayacucho éramos nosotros. Eran los de la esquina ahí de... Alma fuerte y poder así. Bueno, pero así iba al campo donde con Juanita... Me consta. ¿Eh? Me consta. En la constancia ahí comía. No, ella fue mi alumna. Ella fue mi alumna en la constancia y comíamos las tortas negras de la panadería de la... Todavía las siguieras. Y el queso de chancho, ¿te acordás? Que nos daban esos... Qué ricos. Juana, hay... Qué épocas. Qué épocas. Pero tan lindas como estas. Ayer no tienen algo lindo. Exacto. Juana Chacerreta, muchas gracias. Chacinar, entonces, primero y luego a partir del jueves y luego a partir del viernes a las 5 de la tarde... El festival de Salamense. Ahí en la diagonal del Parque Independencia. Exactamente. Están todos invitados. Ahí estaremos. Pretendemos que lo pasen lindo, que vayan con el equipo de mate, que disfruten. Hay muchas cosas para ver, muchas cosas para compartir. Y esta fiesta se hace si la gente va. Así que es para la gente. Los esperamos a todos. Una bonita. Gracias. Esta es la primera. Así que de nosotros también, de la gente que vaya, depende del éxito y seguir haciendo. Seguro, seguro. Pero va a ser lindo. Hay buena onda, hay buena gente, gente que quiere pasarla bien y la va a pasar bien. Y aclarar que es libre y gratuita la entrada. Bien. Gracias. Juana Chacerreta, a disfrutarlo este fin de semana.